La decisión de Nathalie Carvajal de alejarse de la farándula sorprendió a muchos. Ella alega que está priorizando su relación. Algunos la cuestionaron, pero Jaycee Palma, con quien se la vinculó sentimentalmente tiempo atrás, le muestra su apoyo. Yo creo que, bueno, eso depende, es la decisión de cada uno en realidad. Tienes que enfocarte más o menos en qué vas a hacer con el tema de televisión. Si lo usas en tu contra o lo usas para bien en realidad. Para mí no condujo esto bien y le puede haber afectado y quiso tomar esta decisión. Pero creo que esta también está con una pareja que le dice que es algo más íntimo en realidad. Entonces yo creo que por eso habrá tomado esta decisión. Por evocación de las redes sociales no son tan buenas y por ahí hay miles de comentarios a veces no tan a favor que de alguna forma u otra afectan a las personas que de alguna forma estamos en pantalla. Claro, es que uno tiene que saber también qué opiniones tomar y qué es lo que realmente te importa. Pero si vivimos de eso, yo creo que nuestra psicología, nuestro subconsciente nos va a traer problemas. En contacto, César Romero.